Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de Disney Magic Kingdoms, que es sobre la historia, la película de Robin Hood. El otro día hicimos un directo reaccionando a esta nueva actualización, porque el viernes pasado, desde las cuentas oficiales de Disney Magic Kingdom en Facebook, ellos transmitieron el livestream que siempre hacen antes de las actualizaciones, mostrándonos todo el contenido que se viene en la actualización siguiente. Entonces, ahora vamos a hacer el resumen de ese reaccionando, para que todos puedan ver de qué se va a tratar y qué cosas vamos a poder conseguir. Lo primero que les muestro por acá es la nueva pantalla de carga. Es muy linda. Como pueden ver, tenemos cinco personajes. Además, a un costado hay un nuevo castillo. Y de fondo, bien a lo lejos, tenemos, por supuesto, el castillo de Magic Kingdom. Les voy a ir dejando capturas de lo que fue el livestream oficial, y mientras les voy comentando. Por acá nos muestran el primer grupo de personajes de Robin Hood. Miren qué bonito el fondo. Robin Hood con Marianne. Es muy, muy lindo. Y en el costado tenemos el ícono de este grupo, de esta historia, que es justamente el sombrero de Robin Hood. En este primer grupo tenemos tres personajes. El primero es la señorita Marianne. También les voy dejando capturas de la bienvenida. No les dejo el video porque así ustedes después se pueden volver a sorprender realmente cuando estén jugando el evento. Pero sí, un instante para que vean cómo va. Después tenemos a Robin Hood, por supuesto, el protagonista. Ahí está la captura. Y por último tenemos a uno de sus amigos, que es Lil Jon. En el siguiente grupo vamos a encontrar dos nuevos personajes. Serían como los malos, los villanos de esta historia, podríamos decir. El primero es Sir Hiss. Este personaje es premium. Se consigue con gemas y va a costar 500. No es obligación tenerlo, pero va a ayudar con personajes del juego, que sí vamos a precisar para seguir adelante y completar todos los objetivos. Y el siguiente personaje que vamos a conseguir en este grupo es el Príncipe Juan. Pasamos ahora a las atracciones. Vamos a tener dos nuevas en este evento. Y las dos son parte de los objetivos. O sea, no hay ninguna atracción premium. La primera que vemos por acá es el Bosque de Sherwood, que por supuesto está basada en unas escenas que hay en la película de Robin Hood. Por eso es así que vemos como ropa colgando, cosas de cocina y todo así en el bosque. La siguiente atracción que nos muestran es Nottingham, que es justamente el pueblo donde viven. Y además allí está el castillo donde habita el Príncipe Juan. Es justamente el castillo que está en la pantalla de carga que veíamos en el costadito. Pasamos a los dos nuevos establecimientos que vamos a poder conseguir. Tenemos por acá una captura del establecimiento de Tartas de Mora. Y por qué Tartas de Mora también está basado, por supuesto, en la película. Porque allí hay realmente en un momento un puesto de Tartas de Mora. Y el otro establecimiento nuevo que agregan en esta actualización es el puesto de sombrero de Robin Hood. Súper, súper clásico su sombrero. Así que también lo vamos a poder conseguir para nuestros visitantes. Por último pasamos a las nuevas decoraciones. Sí, esta vez vamos a tener decoraciones nuevas que últimamente como que no agregan muchas decoraciones más que el trofeo. Acá nos muestran esta silla que sería el Banco del Trono, que es donde se sienta el Príncipe Juan. La siguiente decoración es un cartel de este Busca, que tiene la imagen de Robin Hood, ¿no? Es el más buscado y está como clavado, enganchado en el tronco de un árbol. Incluso ahí tiene unas flechas ahí. Y por último tenemos el Trofeo de Oro de Robin Hood, que está muy bueno porque la verdad es enorme. Y tiene lo que más representa a Robin Hood, que es Robin Hood, arco y flecha, así en el momento de la acción. Este recuerden que se puede conseguir jugando los mini eventos de los trofeos de oro que aparecen a la misma vez que el evento de Robin Hood. También vamos a tener nueva carroza del evento, que es un personaje, es un gallo que va cantando, tiene su laúd, su instrumento. Y sus canciones tratan sobre cosas que van pasando en ese momento en la historia de Robin Hood, ¿no? No lo pusieron como personaje real en nuestro parque, pero sí lo vamos a poder tener allí en la carroza. En esta imagen podemos ver la zona del evento, que a pesar de ser un evento chico de cinco personajes que vamos a poder conseguir, igual hicieron esta parte que es donde por lo general siempre está la batalla final, ¿no? Allí es donde se reúnen todos los personajes y es como que ahí luchan. Bueno, lo que tenemos acá es como una parte, una zona abierta, así la podemos ver, ¿no? O sea, sin el techo, del castillo de Nottingham. En la puerta vemos a los dos guardias de seguridad, que son rinocerontes. Lo que vemos más arriba, subiendo la escalera, es una cama donde duerme la habitación del príncipe Juan y tiene todas sus bolsas de oro y monedas de oro por ahí tiradas. Y más atrás vemos una torrecita. Pasamos al botón del evento y les hago un resumen de lo que vamos a poder ver en cada uno de ellos. Recuerden que el jueves vamos a empezar a jugar el evento juntos y ahí vamos a explicar y ver cada una de estas cosas. En el primer botón están los cinco personajes nuevos. En el siguiente botón tenemos todos los objetivos en orden. Acá ya podemos saber qué es lo primero que vamos a conseguir, mientras yo les voy a ir contando las fechas en que se van a ir desbloqueando cada uno de estos objetivos y qué personajes o atracciones se habilitan. Entonces tenemos que el capítulo uno empieza el 10 de marzo, es el día que empieza el evento. Los personajes que se van a desbloquear son Lil Jon y el personaje premium que es Sir Hiss. Como les decía, va a costar 500 gemas. Y según lo que nos mostraban en el primer botón del evento, él ayuda con fichas para Robin Hood, para Lil Jon y para el príncipe Juan. El capítulo dos se habilita el 13 de marzo y el personaje que se va a desbloquear es Señorita Marian, la atracción Nottingham y además la carroza. La carroza del desfile de Robin Hood, que es premium, cuesta 50 gemas por lo general en los eventos, así que también tenganlo en cuenta. El capítulo tres lo habilita en el 19 de marzo y se va a desbloquear el personaje del príncipe Juan. El capítulo cuatro, el 26 de marzo, desbloquea al último personaje que es Robin Hood y el día 31 de marzo es cuando termina el evento. Acá en el medio de la imagen también pueden ver que se repite Robin Hood, pero esto es porque son dos objetivos en los que vamos a tener que ir a la zona del evento a enfrentarnos con los demás o hacer cosas. En el tercer botón del evento tenemos la publicidad que podemos ver cinco anuncios por día. Esto nos va a dar un cofre que las posibles recompensas son felicidad para el parque, monedas del evento y además fichas de las reliquias para subir de nivel a las atracciones de Robin Hood. Esto por lo general siempre es necesario en algún momento del juego, porque si la subimos de nivel nos dan algunas otras fichas que vamos a prestar para otros personajes, entonces es bueno ver la publicidad. Aparecen también otros cofres como el legendario que se va a habilitar durante el evento de Robin Hood sobre Blanca Nieves. Ahí muestra una rosa como si fuera de la Bella y la Bestia, pero no, ellos aclararon que en realidad es de Blanca Nieves, porque es la historia que va a ayudar con Robin Hood. Si ustedes no tienen esos personajes de Blanca Nieves, no pasa nada, pueden igual completar todo el evento de Robin Hood sin hacer esas misiones nuevas que van a aparecer de Blanca Nieves, pero si las hacen está bueno porque como recompensan las misiones nos van a dar monedas del evento de Robin Hood. Y el último botón del evento es la tabla de clasificación, que en ese momento muestra que está vacía, pero se va a habilitar cuando haya algún mini evento durante el evento de Robin Hood, como por ejemplo algunos de tocar cosas. También van a estar los mini eventos para conseguir el trofeo de oro de Robin Hood, así que ahora les voy a pasar todas las fechas de los mini eventos que se van a venir. Entonces vamos a ingresar a esta tabla de clasificación a medida que vayamos sumando puntos de la actividad que haya en cada mini evento. Otra cosita que nos adelantaron del evento de Robin Hood son los guardias rinocerontes que nos van a aparecer por el parque distribuidos y los vamos a poder tocar para que nos dé esa primer ficha que tienen en común todos los personajes de una misma historia. Bueno, el método que vamos a usar esta vez para conseguirlos es tocando los rinocerontes, que son guardias, que los veíamos en la parte de la escena del evento, ahí parados en la puerta. Bueno, son esos. Van a aparecer cinco cada algunas horas y nos van a dar esta ficha. Para terminar, les voy a pasar todas las fechas de los siguientes mini eventos que se vienen. Algunos son dentro del evento de Robin Hood, pero también ya tenemos noticias sobre mini eventos que vienen después del evento de Robin Hood. Incluso tenemos noticias hasta la fecha del 25 de abril. Así que hasta esa fecha no vamos a tener noticias sobre la siguiente actualización después de esta. Como que hasta esa fecha van a haber actividades que ya están programadas, son parte de esta actualización. Así que ya sabemos lo que esperar hasta ahí. Bueno, el mega evento de Robin Hood entonces es del 10 al 31 de marzo. Vamos a tener el mini evento Tocar Cuervos Ocultos del 12 al 15 de marzo. Esto es durante el evento de Robin Hood. Y como alguna posible recompensa, acá dice que nos van a dar reliquias de Robin Hood. O sea, para las atracciones, para subirlas de nivel. También tenemos Tocar Globos de Esfelantes del 22 al 25 de marzo. También es dentro del evento de Robin Hood. Y lo mismo, según lo que dice acá, la posible recompensa, entre otras cosas, son reliquias de Robin Hood. Tenemos los mini eventos para conseguir la decoración del trofeo de oro de Robin Hood. Vamos a tener dos oportunidades. Y dice del 17 al 20 de marzo y del 27 al 30 de marzo. El mini evento Tocar Ranas del 5 al 10 de abril. Esto es después del evento de Robin Hood. Dice el reino ha sido invadido por un ejército de ranas. Las posibles recompensas en la tabla de clasificación dice Puesto de Ley de Flores. Y en los hitos aparece Cofres de Encantamiento de Atracciones. Y además nos muestra una lista de personajes que les voy a dejar una captura que son los involucrados en este mini evento. El mini evento Tocar Vots de Batalla. Del 12 al 17 de abril. Dice el reino ha sido invadido por un ejército de bots de batalla. En las posibles recompensas de la tabla de clasificación nos dice el puesto de sombrero de orejas de conejo. ¿Y por qué conejo? Porque en esas fechas vamos a estar en la época de Pascua. Entonces como una manera de celebrar, ¿no? Y en los hitos aparecen Cofres de Establecimientos. También nos muestra una lista de personajes involucrados que les dejo acá. El último evento que aparece en las noticias es Tocar Semillas Andarinas. Del 22 al 25 de abril. Algunas cosas que vamos a poder conseguir como recompensa en los hitos o en la clasificación. Dice que son Cofres de Establecimientos, entre otros Cofres y Magia. Eso para la clasificación. Y en los hitos vamos a tener gemas. El puesto del día de la tierra. Que esa es la temática en realidad de este mini evento. Árboles de rosas. Y maceta de tronco de abedul. Bueno, espero que les haya gustado este video resumen sobre la nueva actualización. Si quieren ver mi reaccionando a lo que fue el trailer y cuando mostraban las noticias, lo pueden ver en el directo anterior. Recuerden también que el jueves vamos a empezar a jugar el evento juntos. Así que los espero en directo acá en el canal. No olviden suscribirse al canal, dejar su like en este video. Y en los comentarios me pueden dejar su opinión sobre esta actualización. ¿Qué les parece a ustedes? Si están emocionados, porque en unos días ya empieza. Y también agradecerle a los miembros del canal que dejo por acá el video de los miembros de este mes por todo su apoyo. Y también los que quieran se pueden unir. Son todos bienvenidos para ver además contenido extra en el canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!